Buenos días, mi nombre es Iram Rivera y pertenezco al Departamento de Ingeniería de Gigabit. Yo diría que realmente la confianza que tienen en mi trabajo. Carros, perfumes, audífonos y el celular. Instagram. Sería ideal una aplicación para trabajar el proceso de mecánica en los carros, que uno ya pudiera entrarlo por modelo y te diga el step-by-step de que tú tendrías que hacer. No tener que utilizar un software tan grande como el que existe actualmente y tener que andar con una laptop, tal vez con algo más móvil. Sería ideal. Next Track. Perro. Iron Man. Cookie Dough. Yo me describiría una persona puntual, una persona perseverante e intensa. Detener el tiempo. Porque el tiempo no me da para hacer todas mis cosas. iPhone. Amba. Preferiblemente Mac, pero ya estoy acostumbrado a utilizar Windows. Windows. Invisible. Pasado. Ninguno. Hamburg. Tokyo Drift. Ninguno. AM. ¿Tienes algo más que comentar? No. 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 No